Roberto Mondino, bueno, acaba de terminar un importante remate televisado desde el Campizo y para todo el país por Canal Rural. Se vendieron 6.500 vacunos, pero también se vendieron reproductores machos y hembra en este caso. Sí, la verdad que fue un remate completo con Hacienda Gordo a la mañana, consumo, exportación, después seguimos con Terneros, Terneras, después terminamos con toda la Hacienda de Cría, vendimos muy buenos vientres, vendimos toros peries, controlados, hoy creo que vimos todas las categorías y un remate ágil, dinámico, con muchas manos, sobre todo en la Hacienda Gorda que fue unos precios muy buenos, con el Ternero también muy bueno, los reproductores, los vientres salieron bárbaros, el toro ya es una época, ya estamos bastante tarde, pero creo que fueron precios muy ordenados, así que un lindo remate que nos muestra la ganadería con ánimo, con ganas los productores de invertir, los criadores, así que eso nos pone bien. Si me permitís, vamos a tocar dos o tres puntitos, muy rápidamente Roberto. Inicialmente, bueno, el remate aniversario, digo yo, de Buena Esperanza, porque es un remate que me trae muchos recuerdos a mí personalmente, de cuando ustedes iniciaron las operaciones ahí, es un lugar, una plaza que creo que también le ha dado muchas satisfacciones a la firma Mondino. Sí, sí, Buena Esperanza hace desde el 2008 que estamos, así que bueno, muy contentos en las instalaciones que hicimos con Compañía General de Hacienda, con Félix Noguera, con Carlitos Malagueño, que ya estaba su padre, el negro, estaba antes con nosotros, con toda la familia, así que hay un montón de cariño, de afecto que tenemos ahí, vamos, tenemos muchos amigos, tenemos campos nuestros, tenemos, bueno, muchos en Buena Esperanza, muchísima gente amiga, así que igual que vos, que empezaste también, empezamos juntos ahí, así que bueno, hay mucho afecto y siempre que estar en Buena Esperanza nos pone bárbaro. Y bueno, se acerca el remate que justamente los primeros días de diciembre, creo que es el 9, ¿no? El viernes 9 que se va a realizar un remate ahí. Claro, ahora tenemos el 24, el primero, no, perdón, ahora el martes que viene, el martes próximo, que ya estamos, es el martes 16, tenemos Buena Esperanza con Hacienda General, después tenemos el 9 también, así que bueno, seguimos con nuestros remates, con Olavarría, con Villa Huidobro, Buena Esperanza, remate físico, después los televisados. Ahora tenemos el próximo que es Claromecó, Rústicos, con una oferta impresionante de vientres, con 1700 vientres de Hacienda Extraordinaria, que vamos a ir a rematar, así que bueno, bien contentos con Sergio Muchategui organizando todo, esperándonos, haciendo todo el trabajo con el gran equipo que se ha armado ahí, con todas las familias hermosas de Tres Arroyos y de toda la zona. Así que bueno, es un placer ir a rematar a Claromecó, vamos a estar con todo el equipo, y ahí todos tratando de hacer un buen remate. Bueno, Roberto, ¿cómo viene el año que viene? Ya estamos en las postrimerías de este año, así que hablemos un poquito del año que viene. ¿Van a continuar los remates por Canal Rural? Sí, sí, creo que sí, bueno, tenemos, de hecho ya definimos la fecha, va a haber muchos remates, no más que este año, porque fue un año intenso con muchos remates, pero creemos que los remates de Cabañas van a seguir, van a ser, como decimos todos, un mix entre virtuales y físicos, así que queremos que vuelva a los físicos, nos gusta mucho estar, compartir, creemos necesario, ya este año fuimos volviendo a muchos lugares, de hecho una de las estrategias de la empresa fue ir a los lugares donde tenemos representantes con los remates televisados, para por lo menos compartir esto, un almuerzo con amigos, con clientes, y bueno, el año que viene vamos seguramente a profundizar eso, estar más cerca de los amigos, de los productores, que son quienes nos dan trabajo, quienes nos dan vida, así que es muy lindo estar con ellos, compartir momentos, nos sentimos como nuestra familia, así que nos hace falta eso, el año pasado fue un año muy duro, este año un año que aflojó un poco y esperemos que el año que viene siga aflojando más. ¡Gracias!